Para todos aquellos nostálgicos que a pesar que la 117 es meta indiscutible y no abandonan su M4, les traigo aquí mi mejor configuración para esta temporada. En este armado priorizo su estabilidad para que a larga distancia sea simplemente un láser. De muy buen daño y si la llevas usando ya tiempo y la conoces bien, sin duda serás imparable con ella. Te dejo el código y la clase completa por si se te complica el código.